Se está tratando por todos los medios de elevar cada vez más los niveles de productividad para lograr elevar el salario medio. De hecho, la tendencia que está siguiendo el salario medio territorial que se mide a nivel de provincias, pues va ascendiendo, tiende a crecer, pero entonces está el problema que una cosa es el salario nominal y otra es el real. ¿Verdad? Porque existe una problemática de un déficit de oferta que hace que los precios no estén acordes con esos niveles salariales. Y entonces resulta, es decir, es una contradicción que tenemos ante nosotros que hay que resolverla, que es que el salario realmente le permita al individuo, al ser humano, obtener los medios fundamentales sin ningún tipo de dificultad. Es decir, lo normal para reproducirse él y su familia. Eso es algo que está muy vinculado a la productividad del trabajo, que está muy encadenado a las grandes necesidades de inversión que tiene que hacer el país. Y son muchas aristas a tratar al mismo tiempo, a abordar al mismo tiempo, para lograr un producto final, pero poco a poco se van instrumentando estas medidas. En el sistema empresarial hay determinadas experiencias ya. Cuando hablo del sistema empresarial estoy hablando de la empresa pública cubana, que es mayoritaria, estamos apostando a asimilar inversión extranjera, se ha cambiado como parte de ese proceso de actualización, se ha flexibilizado. Vamos ofertando, la cartera de oportunidades se actualiza, desde que esto ya se instrumentó en los últimos tres años, se hacen ferias, que se expone la nueva cartera de oportunidades de negocio y algunas cuestiones que se trabaja para que sean las opciones que tenga el país para oxigenar la economía.